Muy bien, seguimos haciendo Macuchitos Noticias, hablamos con Juan Carlos Macri, hablamos con Elbeto Sotelo, ahora vamos a hablar con otro amigo, bombero voluntario, jefe, que también está en situación comprometida, como Elbeto Sotelo, me estoy refiriendo a Horacio Ferreira. ¿Cómo estás Horacio? Un gusto en saludarte. Hola Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Vos digo, situación comprometida, también tenés que colgar los guantes. Sí, nos están obligando a colgar los guantes. Bueno, ¿y cómo es lo tuyo? ¿Ya está decidido? ¿Todavía te queda un margen para pensarlo? Y bueno, no, mirá, esto ya venía de hace un tiempo, lo que pasa es que como todo cuartel, como te podría explicar, mientras vos estás en la cabeza, todo el mundo está todo bien, pero ya la edad no me da, estoy bien, no tengo problema, pero ya estoy grande, y bueno, tienen que agarrar a nosotros, y los más chicos, y los que están, muchos no les gustan, pero bueno, es la ley. Seguro, pero además vos vas a seguir acompañando, así que... Ah, sí, obvio, obvio. No, no, en ese sentido, yo hablé con los pibes de la jefatura, y bueno, estoy comprometido con ellos, en ayudarlos en todo lo que yo pueda, toda mi experiencia de 30 años, volcársela a ellos, y no, sí, seguir acompañando al cuerpo activo, a la comisión activa, sí, sí, lo que pasa es que ya con menor responsabilidad. Seguro, seguro. Horacio, ¿y cómo va a ser el día del bombero voluntario para ustedes mañana? Bueno, mañana tenemos una cosa, a la mañana, sí, a la tarde vamos a hacer, viste, porque esto frío que hacen, viste, está feo, está, vamos a hacer un chocolate a la tarde, viste, vamos a hacer el cuerpo activo, hay gente invitada que va tomando unas tortas, vamos a comer, que esto es el otro, y el viernes, sí, el viernes, si querés venir, te has invitado a comer uno, yo. Ajá, ¿viernes a la noche? A la noche. Ajá, ¿y el sábado a la noche vas a venir a Estroeder? Y el sábado a la noche voy a Estroeder. ¿Y qué te compraste, un bidón de patalgina o no? Más o menos, tengo, sí, tengo dos, 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 de los grandes, tú tuviste dos los grandes, tengo, sí, 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 y Sartal y la otra Buscapina, Buscapina y Espatagina. Está bien, hay que ser prevenido, Horacio. Sí, 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 para colmo, viste, estos días, mucho chocolate, muchas cosas, y... Claro, por eso. Ah, este, sí, bueno, mirá, este, volvemos a lo mismo, ya, tenemos que dejar de lado, ya que tome la gente nueva y, bueno, y será, siempre la institución va a ser una, ¿no? Más vale. Bueno, y contame, ¿cómo han sido estos años para vos así, en San Blas? Y, no, imagínate que cuando empezamos nosotros, empezamos de ganada, no teníamos nada, y bueno, en 30 años se pudo lograr lo que hay hoy en San Blas, tener camiones, tener un experiencia, mucha experiencia, conocer mucha gente, muchos amigos, muchos amigos, muchos, muchos, muchos amigos que son incondicionales, ¿no? Trabajar en conjunto con Macri y con Sotelo, por ejemplo, ¿no? No, no, eso fue un, eso es una cosa muy grande, que se logró unir los cuarteles de bomberos, porque antiguamente era Patagón y Villalonga, después se acopla Estrued, se acopla San Blas, y empezamos a hablar todos en un solo idioma, no sé si, para nosotros, no era que salíamos nosotros primero y salíamos nosotros después, que yo lo metí en tu jurisdicción, que somos bomberos, y uno de los grandes problemas que explicábamos con Beto a la otra vuelta, era que las distancias son muy largas, y bueno, cualquiera que salga era tratar de llegar lo primero posible a los accidentados o los incendios, lo que fuese, ¿no? Trabajamos, son tres cuarteles diferentes, pero con una misma cabeza tendría que ser, como que salgo yo, entro yo, voy yo, muevo yo, ¿viste? O salgo yo, ¿viste? Todo así es, no hay, no hay nada de esas cosas que sea Patagonia, que sea Estrued o que sea San Blas, ¿no? No hay ningún tipo de celos, hay un trabajo en conjunto. Hay un trabajo en conjunto, sí, estamos muy bien comunicados, es una de las cosas de las cuales se le habla al personal nuevo que va a entrar, las jefaturas nuevas que van a entrar, bueno, yo el otro día estuve hablando con Beto, y estuve hablando de decir, mirá, vamos a hacer un asado dentro de un mes, por ahí, cuando pasen un poco de frío, dos meses, y bueno, traete a la chica, a los chicos nuevos que tienen la jefatura, le voy a decir a Carlitos Macri que traiga a la gente nueva que no está en la jefatura, y bueno, yo voy a presentar los que van a estar en la jefatura. Entonces vamos a poner un asado, con todas las jefaturas así, entonces le vamos a dar a entender o explicarle a los chicos nuevos que van a tener toda la jefatura, que van a tener que tener la misma condición de trabajar en conjunto con todos los hoteles bomberos armados, para que se conozcan también ellos. Seguro. Una forma de afianzar los lazos. Claro, claro, igual vamos a estar nosotros, porque Carlitos no se va a ir, esto tampoco, decimos que nos vamos, que nos vamos, pero vamos a estar más dentro de un fuerte bombero que en otro lado, y más cuando no tenés la responsabilidad. Seguro, seguro. Además, digo, el aporte de ustedes es invalorable, el conocimiento, la estrategia de trabajo, saben lo que hay que hacer al instante, por dónde va la cosa. Entonces, digo, eso uno no lo puede abandonar de un día para el otro, esto hay que formar a las generaciones venideras, pero con el aporte invalorable que ustedes hacen. Y sí, Raúl, sí, sí, imagínate que, como yo hablaba con Beto, con Carlitos, la experiencia que tenemos nosotros, el conocimiento que tenemos nosotros, es de mucha cantidad de años, de mucha cantidad de años. Imagínate que yo estoy en la jefatura hace 28 años, Jesús. Claro, una vida. Y claro, y Beto 27, 28 también tiene. Y imagínate que hemos conocido jefes, hemos conocido comandantes que ya no están más. Toda esa experiencia que uno ha recabado en toda otra cantidad de años, bueno, la tenemos que volcar a la gente nueva. Por eso muchas veces es difícil dejar el cuerpo del bombero. El que es bombero va a ser bombero hasta cuando tenga 100 años, porque lo seguís sintiendo igual que cuando fue el primer día, ¿viste? Es una cosa que para sentir lo que siente uno tenés que estar y vivirlo en el lugar, ¿viste? Es muy difícil descifrar todas las cosas que no han sucedido. Seguro. Ahora, si la otra vez hablaba con Carlitos Macri, con Beto también, seguramente tantos años de experiencia, debes tener un millón de anécdotas o seguramente algunos hechos que te han marcado en la vida de aquellas quizás de las primeras salidas o algún hecho que realmente te haya conmovido en tanta actividad o en tantos años. Sí, tengo un juan. Sí, sí, sí. Como te podría explicar, una de las cosas que me quedó marcada que la sentí mucho fue en un accidente en el cual había fallecido y venía una familia y había fallecido el papá de... venía una familia, eran tres, la señora, el marido y el chico. Y bueno, volcaron y el hombre murió en el acto. Una cosa que me dejó marcado y... como te podría explicar, el nene pedía para el papá, sabíamos que el papá estaba muerto, pero bueno, se hizo todo el mecanismo de que llevara a la Patagonia urgente, no sé si, porque no queríamos tener otro problema más en el lugar, en el medio camino. Y el chiquito este me pidió, cuando lo llevaban, porque lo llevaron en ambulancia, me pidió que le buscara la gorra, que se la había regalado el padre. Y bueno, se fueron todos, busqué en el auto, yo en la camioneta, y encontré la gorra. Y fue una cosa que me marcó en el sentido de que pasó el accidente, papá murió, y bueno, quedó el nene. Entonces busqué donde vivían y le llevé la gorra. En Bahía Blanca. Bueno, el chico cuando me vio, vio la gorra, bueno, es una cosa... medio difícil de explicar, viste, es un... hay que estar, hay que estar para vivir eso. Y bueno, ahí se hizo muy amigo mío, el leñito, hoy es un hombre, no sé si, que yo todos los años, para el fin de año me salvo. Son cosas que no se duran más, y ahora hace poquito también hubo otro accidente, y bueno, fui a verlo, y fui al hospital a verlo a los chicos, que se habían matrimonio, que los saqué de adentro de un auto, y bueno, ese chico volvió a asamblar, y también pasó por el cuartel de bomberos, me abrazaba, y gracias por haberme salgado, viste, son cosas que... no te olvidas nunca. Como esa tengo miles. Seguro, seguro. Como también cosas malas, ¿no? Imagino que sí. Y esas son las más dolorosas, ¿no? Esas son las más terribles. Esas sí. Esas son las más terribles de algún amigo, o una amiga, que la tenés que levantar, y por ver que está fallecido, y bueno, tenés que estar. Tenés que estar. Pero bueno... El cuero se va curtiendo, ¿no? Sí, sí. Hoy en día ya estoy hablando con vos, y se me está cayendo a andar. Imagino que sí. Te noto esa emoción, y bueno, por eso creo que todo el mundo también valora el esfuerzo que ustedes le ponen durante tantos años, toda una vida, con alegrías y tristezas, y a veces con la angustia de no haber podido quizás llegar un minuto antes, y que podrían, en el pensamiento, haber ocurrido algo diferente, y quizás ya el camino estaba marcado, ¿no, Horacio? Sí, sí, sí. Mirá, qué sé yo. Muchísimas anécdotas, que a veces las tristes guardan un ritmosito de tu cuerpo y te quedás con las alegrías, ¿viste? A veces contamos anécdotas en el cuartel de bomberos, anécdotas de cosas buenas, pero a veces también tenés que contar las cosas feas para que el personal que vos tenés se enfrente a esas cosas feas que han sucedido, ¿viste? Para que no las agarren más. Desde ya, yo te digo, agradezco infinitamente a mi familia, porque si no tenés una familia que te apoye, es muy difícil, a llegar a tanta gente a día de año, porque son muchos los días, un sábado, un domingo, no tenés día, un bombero está todos los días, pero por ahí un día del padre tenés un curso de capacitación y tenés que irte, y tu familia quedó acá, o un día de la madre, o el día del niño, o un 31 de diciembre, como no ha sucedido, ¿viste? Es un 24. Hemos salido, y hemos estado, y volvimos, y bueno, pero también hay que estar orgulloso de la familia que uno tiene, de que sin una familia que vos no tenés, que tengas una base como para que sostenerte, ¿viste? Es muy difícil. Pero bueno, uno tuvo esa familia, y bueno, yo estábamos hablando con Beto el otro día, recientemente, y decía yo, por ejemplo, a mis hijos, los vi hasta los 10, 11 años, después ya no, ya viste, como un bombero, ya me asorbió, y yo me perdí un montón de años de mis hijos perlopecer. Y bueno, claro, sí, hoy en día yo soy grande y me doy cuenta, pero ya te digo, sin la familia que te apuntale, era muy difícil. Y después, bueno, los amigos, el cuerpo activo, ¿no? El cuerpo activo, la comisión directiva, pelearse, discutir, compramos, es decir, un montón de cosas que van sucediendo en toda esta cantidad de años que han pasado. Tal cual. Horacio, quiero agradecerte por todo el acompañamiento que le ha dado a Mapuchito durante todo este tiempo. Decirte lo mismo que le digo al Beto, quien te reemplace, que sepa que también va a tener el mismo espacio que vos tuviste, porque valoramos el trabajo de ustedes, sabemos que vos, que Juan Carlos, el propio Beto, ya se han constituido en amigos, que son personas de bien, que le han dado su vida a una institución sin fines de lucro, solo con espíritu solidario. Y bueno, aquí estaremos, y a ustedes, más allá del cargo que tengan que ocupar o no, siempre van a estar presentes, y van a tener a Mapuchito a disposición, y bueno, las nuevas autoridades que tenga el cuartel de San Blas, también que sepan que este espacio lo van a tener cuando lo consiguen oportuno y cada vez que así lo deseen. Bueno, sí, eso, tranquilo, porque eso se va a comunicar al TOC, esto, o sea, ya uno está demandándole todas las cosas a los chicos. Bueno, ya, un millón de gracias a vos, sabemos que siempre contamos con vos, como también con la contra, ¿no? Ahí tenés la interna familiar, yo sé que vos jugás con el mío, ¿no? Tengo la nena, viste, que es la corresponsal, ¿eh? Sí, es el atraidor de San Blas. Nah, este, quédate tranquilo, Raúl, este, nosotros te vamos a, te vamos a pasar todos los datos, y cuando necesitemos algo, ya te digo, el viernes vamos a comer un paco, si querés venís, así que todo. Te lo reagradezco y seguramente si no nos veremos el sábado. El sábado nos veremos, les vamos a comer la comida a Beto. Les vamos a comer la comida a Beto. Lo único que te pido un favor, el sábado, Astruer, no lleves a la nena. No, la nena ya está viajando, no está. Dejá la impunitencia en San Blas. La nena, 35 años. Bueno, viste, para nosotros siempre son nuestros nenes. Bueno, Raúl, un millón de gracias y gracias por esto. Bueno, un abrazo grande y saluda a todos los amigos en el Día del Bombero mañana, y que sea una buena jornada para ustedes. Muchísimas gracias, Raúl, y un abrazo para vos. Un abrazo grande, que estés muy bien y gracias por todo. Gracias, sí, chao, hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, así hablamos con Horacio Ferreira, el jefe del Grupo de Bomberos Monetarios de Héroe del Caribe de San Blas, que también está colgando los guantes. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez.